¿Qué es la denuncia de la oficina? El grupo de investigadores del sector 42. Bueno, tenemos que resaltar entre otras novedades de este fin de semana, tuvimos que lamentar una víctima fatal en lo que es Santa Victoria Este. Se trata de un joven que es oriundo de la provincia de Formosa, el hecho se dio cerca de las 7 de la mañana sobre la ruta provincial 54 a la altura del paraje La Estrella, que está distante a 15 kilómetros de Santa Victoria Este. Se pudo establecer que esta persona se desplazaba a bordo de una motocicleta de 125 cilindradas. Desconocemos por qué razón habría perdido el control y bueno, terminó cayendo justamente al costado de un puente y su motocicleta en el fondo de este puente, entre las aguas. Entonces, tenemos que resaltar que el mismo fue identificado como Luis Argañarás, es una persona mayor de edad, oriunda de la provincia de Formosa. Se llevaron a cabo todas las medidas necesarias para hacer entrega del cuerpo también a sus familiares. Sí, se observó en la escena del hecho el casco protector de seguridad, pero se ha documentado por supuesto todo. ¿Qué nos podría decir del fin de semana del Corso Color 2019? Bueno, con referencia al Corso Color, bueno, tenemos que resaltar que hemos tenido la cantidad de 12 personas demoradas el día sábado en esta cobertura de seguridad. A raíz de esto, bueno, también tuvimos a una persona mayor de edad que ha sido demorada con sustancias etupefacientes, también por esta razón quedó a disposición de la justicia por este delito. Entre las novedades de lo que es el día sábado, tuvimos un total de 8.500 personas. Nosotros los contamos en este número porque tenemos el registro tanto de la organización, personas que ingresan a este evento y bueno, también lo que son los vendedores ambulantes de ese sector. Por esas razones que registramos cerca de 8.500 personas que han participado y entre otras novedades de esta cobertura de seguridad, bueno, tenemos que resaltar que se ha registrado a una persona lesionada con arma blanca en circunstancias en que se realizaba esta cobertura de seguridad. Cerca de las 3.15 de la madrugada, luego de que se habrían levantado a la boletería, se pudo establecer por parte del personal que estaba afectado a este servicio, la presencia de un masculino que presentaba una lesión de arma blanca aparentemente a la altura del abdomen. Al ser consultado por la situación, bueno, el mismo se pudo establecer que se encontraba en estado de ebriedad en compañía de otro, sin saber justificar que lo que habría ocurrido, fue asistido en el lugar y trasladado en ambulancia hacia el hospital zonal. Se trata de un joven de 27 años que es oriundo de nuestra ciudad. Actualmente esta persona está internada en Salta Capital con un diagnóstico de abdomen agudo para cirugía, así que bueno, estamos a la espera de saber cuál es el estado de salud de esta persona y ver si podemos establecer en qué circunstancias habría resultado lesionado, desde dónde provenían estas personas y cualquier novedad que surja también, por supuesto, de esta investigación. En lo que es el corso, sobre este hecho no tenemos todavía, la persona que lo acompañaba sería un familiar que tampoco supo justificar también por el estado en el que se encontraban, como les mencionaba, en estado de ebriedad. Todavía no contamos con denuncia tampoco por parte de familiares, pero por esa razón vamos a esperar que esta persona recupere su salud y esté en condiciones de erradicar denuncia. ¿Hubo otros incidentes en el corso? Sí, dentro del corso color sí hemos tenido 12 personas en total que han sido demoradas por causar desorden, otras personas fueron sorprendidas portando armas blancas y una persona de 17 años fue sorprendida también teniendo sustancias etupefacientes en su poder. Con el servicio de seguridad de la llegada del gobernador el día sábado, ¿qué nos puede decir? Bueno, con referencia a este servicio tuvimos gran cantidad de personas que han participado de esta actividad en el complejo deportivo municipal donde se realizaba esta inauguración. El hecho se desarrolló con total normalidad, sí se hizo presente el señor gobernador, estuvo a cargo también el señor director de esta unidad regional de este servicio de seguridad y afortunadamente todo se desarrolló con normalidad. Sabemos que hubo incidentes en la calle Sarmiento y O'Higgins, ¿qué pasó? Sí, bueno, en este caso nosotros tuvimos la alerta del día sábado cerca de las 19 horas donde nos manifestaban que personas se encontrarían cobrando a las personas que circulaban por la zona como un peaje para dejarlos pasar. Ante esta información el personal del sistema de emergencia 911 se desplazó al lugar logrando observar que se encontraba un hombre y dos mujeres, todos mayores de edad. Estos al notar la presencia policial le intentan darse a la fuga, en ese momento se logra la detención de una de las femeninas y ante esta situación este sujeto ofrece resistencia abiertamente exhibiendo dos armas blancas con el cual logra lesionar a un efectivo policial y al desenvolverse esta situación los vecinos del lugar también salieron aparentemente en ayuda de estas personas arrojando elementos contundentes en contra del personal policial y las unidades móviles. Fue necesario que se desplazara el personal de infantería y otros móviles en apoyo. Finalmente se logró la detención de estas personas cuyas edades rolan entre los 21 a 27 años. Este sujeto que portaba las almas blancas es un hombre de 27 años el cual actualmente presenta una causa de detención por el delito de supuestas lesiones y ha atentado contra la autoridad. ¿Es peligroso? Desconocemos si esta persona actualmente ya había presentado denuncias de este tipo, pero estará prestando justamente declaración en la mañana de hoy. ¿Es peligroso?